Bienvenidos a un nuevo video para Oveja Tech. El día de hoy vamos a aprender a cómo repetir los títulos de tablas en todas las hojas de impresión de Excel. Este va a ser un video súper corto y muy fácil de realizar. Bueno, ahora sí vamos a comenzar. Lo primero que yo voy a hacer es abrir mi Excel, el cual yo ya lo tengo abierto. Y como vemos, aquí está mi primer título y también esta tabla que es súper larga, que como vemos aquí hay varios recuadros, esta tabla también tiene su propio título. Entonces, al momento que yo voy a imprimir esta tabla que es muy larga, muy grande, se va a imprimir en varias hojas. Y lo que yo quiero hacer es que este título aparezca en todas las hojas. ¿Cómo se hace? De la siguiente manera. Primero nos vamos a ir a la parte superior donde dice archivo y luego nos vamos a imprimir a esta opción. Lo selecciono. Aquí podemos observar que está la primera hoja, el cual aparece normal. Aquí están mis títulos, mi título 1 y el título de la tabla. Aquí vemos que está la fila de color celeste. Eso es en la página 1. Ahora, si yo me voy a la página 2, me voy a la parte inferior, le doy aquí clic en la flechita que dice página siguiente, vemos aquí en la página 2 que ya no me aparece el título de la tabla. Me voy a la página 3, lo mismo, a la 4, lo mismo y así sucesivamente. Ya no aparece el título de la tabla. El título solo apareció en la primera hoja, nada más. Para yo cambiar eso, lo que voy a hacer es irme atrás. Nuevamente aquí me encuentro en mi Excel y me voy a ir a la parte superior donde dice disposición de página. En este caso, en mi Excel dice disposición de página, pero también hay en otras versiones que aparece como diseño. Es lo mismo. Luego que ya me ubiqué en disposición de página, me voy a ubicar en la sección configurar página. Y ahora me voy a la opción que dice imprimir títulos. Selecciono, vemos que aquí me sale un pequeño recuadro y este pequeño recuadro aquí tiene como varias ventanitas, páginas, márgenes, encabezados y hoja. Yo me voy a centrar en hoja. Entonces aquí selecciono y luego me voy donde dice repetir filas en extremo superior. Le doy clic aquí a esta flechita, lo selecciono y vemos que ese recuadro se hizo un poquito más delgado. Entonces aquí que dice configurar páginas, repetir filas en extremo superior. Quiere decir que aquí yo ya voy a seleccionar las filas en donde aparecen los títulos. Para que siempre aparezcan esos títulos, yo voy a seleccionarlos. Entonces como yo les dije, aquí yo tengo mi título número 1, el cual es la fila 1 y también tengo mi título número 2, el cual es la fila número 3. Aquí vemos que están mis dos títulos. Lo que yo voy a hacer es arrastrarlo. Desde la fila 1 lo voy a arrastrar hasta la fila 3. Listo. Esos son mis títulos. Luego que ya seleccioné las filas donde aparecen mis títulos y vemos que aquí ya aparece en este recuadro, vemos que aquí está el número de filas. Ahora voy a seleccionar nuevamente esta flechita. Le doy clic. Vemos que aquí ya están las filas que ya he seleccionado. Las filas donde aparecen mis títulos. Y ahora voy a seleccionar la opción de aceptar. Lo selecciono. Y lo que yo voy a hacer para poder comprobar que ya se realizaron los cambios, me voy a la parte superior donde dice archivo. Luego voy a seleccionar imprimir. Y aquí vemos que me aparece la hoja número 1 el cual sale normal como hace un momento y me aparecía, ¿no? Ahora vamos a ver si se realizaron los cambios. Me voy a la página número 2. Vemos que sí. Ahora sí ya me aparecen los títulos que yo quiero que me aparezcan en todas las hojas. Me voy a la página número 3. Nuevamente vemos que sí me aparecen los títulos. A la página número 4, a la página 5, a la 6, a la 7, a la 8 y así sucesivamente en todas mis páginas se me aparecen los títulos. Y ahora sí, simplemente voy a darle clic en imprimir y se van a imprimir todas mis hojas con todos mis títulos en todas las páginas. Y bueno amigos, como ven, esta es una manera muy fácil y rápida de repetir todos los títulos de las tablas en todas las hojas de impresión. Espero les guste este video. No se olviden de darle like y de suscribirse a mi canal para poder seguir creciendo. Adiós.